Lo que tenemos aquí es el Pedal Baby 100 de Orange Es una etapa de potencia hecha específica para pedales, pedaleras y multi-efectos Lo que te permite es llevar tu sonido de tu pedalera, conectarlo a este Ampli Y poder enchufarlo a cualquier cabezal y vas a tener tu sonido en un segundo Es muy ligero, solo pesa 3 kilos y tiene una salida de 8 y una salida de 16 ohmios Para poder conectarlo a casi cualquier cabina Para ser Orange le han tenido que dar su toque propio Y tiene su EQ tan clásico que todos conocemos de esta marca De graves, agudos y aquí disponemos del volumen Nada, este es el Pedal Baby 100 de Orange Ahora os voy a enseñar como utilizaría yo con mi pedalera el Pedal Baby Siempre tendría un preamp encendido Y aquí vais a escuchar lo que es el preamp con Spring Reverb El preamp le da un poco de color y entonces llega a comprimir antes el Ampli Para tener más ganancia también Aquí vamos a utilizar ahora lo que va a ser un Envelope Filter Un Delay Y vamos ahora a un sonido más cañero con un Overdrive Y vamos ahora a un sonido más cañero con un ihrer Gracias.